Este es un homenaje a uno de los más grandes ídolos de México ¡Rigotobar! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! Saludarte y saber que estás bien ¡Oh, qué gusto volverte a encontrar! Tan bonita, guapa y tan jovial Los Flames Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Este es el flamazo musical de México ¡Los Flamers! Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz un año Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los tres es enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la de pescado Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Contigo mi negra en el alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Montado yo en mi caballo Pasando por la pradera Camino hacia la colina Donde me espera mi amor Alegre voy entonando La canción que más me gusta Tan linda como otras veces Mi negra que allá me espera Y mi caballo dándose cuenta De lo alegre que yo voy Me acompaña mi canción Con su presumido paso Pasito para allá Pasito para acá 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 A seguir gozando Con los planes Cuando me vaya para el valle Quizás se acordará de mí Cuando me vaya para el valle Quizás se acordará de mí Con solamente mi trinaca Por el agua que le bebí Con solamente mi trinaca Por el agua que le bebí Tinajita linda Que este tinajito Que muy pronto volverá Tinajita linda Que este tinajito Que muy pronto volverá Oye Manny Nos estamos pasando de sabor Ya tengo tantos deseos Conocer la mujer Que fuera reina de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que fuera reina de mi alma Y dueña de mi querer Como seré no lo sé A quien le preguntaré Será una rubia Una peli roja Será chaparra Será grancota Será bonita Será feyota Será flaquita Será gordota Como seré no lo sé A la noche Callada Para que se oiga mejor Amame mucho Ya te amo yo Amame mucho Ya te amo yo Yo soy como el pobre cisne Ay sí Ay sí Ay sí Ay no Yo soy como el pobre cisne Que cuando canta se muere Amame mucho Ya te amo yo Amame mucho Ya te amo yo Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Hoy abogado Quiero que me escuche Estoy acabado Hoy es de tanto amor Quiero que entienda De una vez Comprenda Que si de la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción Le dejo aquí mi corazón Amaría toda Toda mi alegría Un millón de abrazos Para concepción A Teresa Toda Toda mi tristeza Y en mi testamento Queda por un ley Si vas a dejar Si vas a caer Y vas a caer Y vas a caer Con salto No hubie Y que una ministra Que en laLE Y le dejo No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!